El judo aterriza de nuevo en Albacete con la tercera edición del torneo Ciudad de Albacete de la Liga Judito. Como ya os he dicho, la Liga Judito se ha consolidado después de tres años. Y aquí a nivel técnico os puedo decir que aparece la cantera del judo nacional, que el día de mañana probablemente muchos de los niños que nos vamos a encontrar compitiendo en la mañana del sábado, pues probablemente de aquí a cuatro o cinco años nos los encontremos en las Copas de España, Campeonatos de España, Campeonatos de Europa, se ha dado el caso. La competición se desarrollará este próximo sábado en el pabellón de la feria, desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde con la presencia de casi 400 competidores. Sobre los 365 niños que vienen, los niños no vienen solo, como los deportistas de élite. Los deportistas de élite probablemente van solo con su entrenador y nos movemos a nivel por toda España con nuestros deportistas. Aquí no, aquí son niños pequeños, entre cuatro y doce años, que vienen acompañados del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuelita, del hermano. ¿Qué ocurre con eso? Pues que conseguimos dar un impulso ese día al Bacete, algo abismal. Los participantes que llegan de diversas federaciones de España competirán desde la categoría pre-Benjamín hasta la Alevi. Por clubes, tenemos más de 21 clubes, ahora mismo inscritos, de más de cinco comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Murcia, vienen de las principales comunidades autónomas, vienen al Bacete. Y bueno, la Federación de Castilla-La Mancha es el primer año que entra también a colaborar en nuestra liga, aportando los árbitros nacionales autonómicos. La Liga Judito es actualmente la competición más importante en categorías inferiores de nuestro país.